Así que, pues hoy empezamos con el tema de analfabetismo en el siglo XXI, y que sí hay, ¿eh? ¡Oh, muchísimo! Que sí hay. Si me lo permite, quiero saludar a quienes nos escuchan en la República Mexicana, en especial a nuestros amigos de la ciudad de Torreón, Coahuila, a través de Imagen Torreón en el 100.3 de FM, y decirles que mañana estaré transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, así que ahí los veo. Me va a dar muchísimo gusto darles un abrazo ahí a todos mis amigos de Guadalajara. Pues te doy la bienvenida, Antonio Hernández, director de la Corporación Avance, con este tema que es el analfabetismo del siglo XXI, que todavía existe. Así es, muchísimo. Y quiero empezar con una frase del escritor y futurista estadounidense Alvin Toffel, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¡Ay! ¿El analfabetismo funcional? Exactamente. Eso estamos hablando. Un niño que entre los 8 y 12 años evita leer, reduce en un 52% su capacidad de aprendizaje. 52%. ¿Por qué? Porque no hace... Todo entra por ahí, ¿no? Las ideas. Exactamente. ¿Por qué? Porque no logra hacer esas conexiones neuronales que se necesitan los primeros años de edad. Entonces, hoy tenemos niños que todavía tienen, ya están en la segunda infancia y no les gusta leer, o leen y no comprenden, o no retienen lo que están leyendo. El 79% de los jóvenes llegan a la universidad sin un método de estudio. Es la queja. La semana pasada teníamos una reunión con dos universidades muy importantes de México y nos decían, el gran problema que tenemos, Antonio, es que no llegan los muchachos, pero no llegan sin bases de estudio para la universidad. Creen que en la universidad también es importante la nota y no aprender para aplicar el conocimiento. ¿Por qué? ¿Quién te enseña eso, Antonio? Ese es el problema. Digo, yo también estuve en la universidad y vas aprendiendo lo que te van dando, según tus métodos de estudio que tuviste desde tu edad escolar formal, o sea, la primaria, secundaria, prepa, pero nadie te dice, oye, la mejor forma de aprender es tal. Así es. Hoy en día tenemos profesores de muchas materias, pero ni en el colegio ni en la universidad te enseñan cómo concentrarte, cómo comprender, cómo llevar esa información de corto a largo plazo con la memoria. Nada de eso se nos enseña y se nos va dificultando conforme van pasando los años precisamente el aspecto académico. Tenemos un 46% de profesionistas que les cuesta desaprender lo que estudiaron hace 10 o 15 años. Hoy encontramos empresas donde los empresarios nos dicen, oye, qué difícil es hacer cambiar un proceso a nuestros empleados. Uf, sí. Batallamos con hacerles cambiar la forma porque la aprendieron hace unos años. Y así siguen trabajando. Exacto. Y están totalmente desactualizados. Vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo donde todo va cambiando todos los días, pero no hemos cambiado, por ejemplo, la forma de leer. Seguimos en la técnica que aprendimos de toda la vida, palabra por palabra y de izquierda a derecha. A ver, palabra por palabra y de izquierda a derecha. Y estamos hablando también, no solo para los estudiantes, sino también en la vida productiva, que nos limita el avance. O sea, como que yo te decía, tengo ocho mil y cacho de mails sin leer. Así es. Y imagínate las cosas que tal vez me estoy perdiendo. Entiendo que mucho es publicidad y eso, ¿no? Que eso ni los pelo. Pero hay cosas que como ejecutivo, como empresario, tienes que estar al tiro y tienes que saber leerlos de una forma rápida y que lo proceses lo que estás leyendo. Definitivamente. Una persona que, por ejemplo, entra en un estado de ocio mental que evita estudiar, que evita la lectura, se convierte precisamente en un analfabeto funcional. Los que tampoco están, o sea, no se encargan de aprender las cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, se llama analfabetismo tecnológico. Hoy encontramos estas dos generaciones, ¿no? Los nativos digitales, que son los nacidos del año 2000 para adelante. Pero la gran mayoría no nacimos en la era digital y nos cuesta muchísimo hacer un proceso precisamente para todo lo que tiene que ver con sistemas, todo lo que tiene que ver con esta tecnología que hoy nos guste o no nos guste. Así es. Todos los días necesitamos revisar información, ya no solamente en textos impresos, sino también en todo lo que es digital. ¿Qué nos lleva a un analfabetismo funcional? ¿La desidia? ¿Pensar que así me aprendí y así sigo? ¿Qué? Así, precisamente eso. Pensar que ya te da como pereza volver a aprender, te da como pereza estudiar. El mejor entrenador que puede tener nuestro cerebro se llama lectura. Es la mejor forma porque utilizas más de 32 zonas del cerebro cuando tú realizas lectura. El problema es que la lectura que hoy practicamos, esa lectura de palabra por palabra y de izquierda a derecha, la gente no comprende, no retiene, se olvida lo que estudia y eso es lo que a la gente hoy le causa pereza leer, pereza estudiar. Necesitamos reaprender una nueva forma. O sea, ya conocemos la lectura de izquierda a derecha y sabemos los problemas que trae. Ahora hay que aprender una nueva. No tengo, no memorizo, no me ayuda la memoria, no comprendo, ¿no? Así es. No analizo. No, no, no. No tienes la capacidad desarrollada, porque la capacidad la tenemos, pero no está desarrollada para comprender la información. Tony Buzán, por ejemplo, hace unos años nos hablaba de los mapas mentales. Ay, esos mapas mentales. Y hoy las neurociencias nos dicen que es la mejor forma de aprenderte el cerebro. Los mapas mentales. Exactamente. Asocia. La mejor manera que tu cerebro retenga la información es que si logras hacer una asociación. Necesitamos que la gente deje de leer de izquierda a derecha y desarrolle una técnica de lectura vertical. Ay, en la torre. Exactamente. Hoy más que nunca el mercado nos exige estar actualizados, preparados, pero fundamentalmente eliminar nuestros viejos hábitos de estudio, eliminar nuestra vieja forma como aprendimos, que para su momento fue muy buena, pero hoy vivimos en la era de la tecnología y necesitamos revisar más información en menos tiempo. Hay avances y necesitamos conocerlos y saber que existen y que están a nuestra disposición. Así es. Regresamos con estas técnicas maravillosas para que no solo estudiantes, que les ayudas enormemente a mejorar su desempeño escolar, sino también su desempeño laboral y empresarial a quienes lo necesiten ya como adultos. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema del analfabetismo, en especial el funcional. Que hay nuevas técnicas de aprendizaje y nos has enseñado mucho, Antonio Hernández, director de la corporación Avance, porque hay formas de reaprender, hay formas de mejorar nuestra lectura, que no solo nos ayuda a leer, sino a entender lo que sucede, a mejorar los contextos en donde nos movemos. Tenemos, para que la gente vaya viendo lo que hay aquí, hay promociones, ¿no? Sí, estamos en Buen Fin, ya estamos aditas del Buen Fin. Vamos a regalar una valoración de habilidades, porque muchas personas no saben cómo leen, no saben cómo está su nivel de concentración, de atención y de comprensión. Así que voy a regalar 100 valoraciones totalmente gratis para las personas que se comuniquen. Pueden comunicarse en este momento a nuestras oficinas, aquí en Ciudad de México, al teléfono 5515-8970. 100 valoraciones totalmente gratuitas. Totalmente gratis. No hay letras chiquitas ni nada. Nada, les repito, 5515-8970 y por el Buen Fin tenemos un descuento especial para las primeras 20 personas que aprovechen nuestro programa de neurolectura. Así que pueden marcar o mandar un WhatsApp al celular 552907-7007. Les repito el celular, 552907-7007. ¿Qué hace la neurolectura? ¿Por qué nos puede ayudar? Entiendo que me vas a valorar a ver si comprendo, cuánto tiempo me tardo, también porque es una cuestión no solo de rapidez sino de comprensión. Así es. ¿Pero en qué se basa la neurolectura? Básicamente lo que buscamos es que la persona identifique sus propias capacidades. Ese es el gran problema que hoy tenemos. Nosotros mismos no sabemos el real potencial que tenemos, para qué somos buenos. Y al no poder identificarnos, tampoco identificamos en nuestros hijos cuáles son sus... Sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Exactamente. Quiero compartir una carta, Etel, dice, de una directora del Colegio de Singapur a los padres de familia. Y dice así, queridos papás, los exámenes de sus hijos están por comenzar y sé que muchos de ustedes están muy nerviosos por cómo van a salir sus hijos. Simplemente les escribo esto porque quiero recordarles lo siguiente. Entre los estudiantes que harán su examen existe un artista que no necesariamente necesita saber de matemáticas. También existe un emprendedor que no necesita saber mucho sobre literatura o historia. Hay un músico que sus calificaciones de química no son tan trascendentes. Hay un especialista en deportes que le interesa más la anatomía que la física. Hay un niño que tiene las mejores calificaciones y pueda que sea el suyo y esto sería sensacional. Pero si su hijo o hija no tiene las mejores calificaciones del salón, por favor, no les quites su autoestima, su autoconfianza y su seguridad. Díganles que todo está bien, que es tan solo un examen, que están hechos para cosas mucho más grandes en la vida. Díganles que no importando su calificación, ustedes los aman y no los van a juzgar. Por favor, cuando lo hagan, miren a sus hijos conquistar el mundo. Un examen o una calificación baja no les va a quitar sus sueños y su talento. Por favor, no piensen que los únicos que pueden ser felices en el mundo son las personas de buenas calificaciones. Ay, en la torre. Qué buena, Carlos. Mira, tan importante conocer dónde está la fortaleza, para qué eres bueno. Hace unos años nos hablaron de las inteligencias múltiples. Sabemos que no solamente es inteligente el niño que sabe matemáticas, no solamente también el niño que sabe música, también el niño que practica un deporte. O sea, tenemos potencial, pero no lo desarrollamos. Porque no sabemos qué. Exactamente, no sabemos hacerlo. Y la base de las inteligencias múltiples está en la inteligencia verbal lingüística. Porque si quieres aprender de deporte, si quieres aprender de comunicación interpersonal, si quieres aprender de música, necesitas leer. El 80% de la información que necesitas a nivel profesional o a nivel académico, hoy en día, viene escrita. O en texto o digital. Dime una cosa, ¿en qué se basa este programa de neurolectura? Que la verdad me encanta. Yo te dije que quiero que mis hijas lo prueben, incluso yo, lo quiero hacer, lo hemos hablado. Así es. Porque nos va a ayudar a desarrollarnos de una forma más pronta. Y aparte la comprensión que tienes es fantástica. ¿En qué se basa? O sea, ya no lees palabra por palabra y de izquierda a derecha. Así es. No, de derecha a izquierda. Normalmente leemos de izquierda a derecha. Así es. De izquierda a derecha. Así es. De izquierda a derecha. Es que le hice al revés aquí con la mano. Pero, ¿en qué se basa? ¿Me enseñas a leer de arriba hacia abajo? ¿Por qué ya no me canso? Muchas técnicas se utilizan. Fundamentalmente el objetivo es desarrollar la capacidad cerebral con la que nacemos todos los seres humanos. Todos podemos leer de manera vertical, todos podemos ampliar nuestro rango de lectura, pero no se hace por falta de entrenamiento. Únicamente eso. Son tres meses, ¿no? Tres meses de entrenamiento. Ya en esta valoración que le hacemos a la persona, le damos una clase gratis para que conozca cómo es el programa, cómo se desarrolla. Lo que sí es importante, Ethel, es reconocer que la mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida, dice Robert Kiyosaki. Un empresario que sigue leyendo, que sigue aportando información valiosa para el mundo en el área económica, en el área de finanzas, y que definitivamente hoy más que nunca necesitamos potencializar nuestras habilidades para el aprendizaje. Concentrarse, comprender, retener, analizar información se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Entonces, si no tienes la habilidad, hay una herramienta para poderla desarrollar. Neurolectura. Dame el WhatsApp para clase. ¿Es valoración gratis a las 100 primeras personas? ¿Y qué, la clase también? Sí, incluye la clase totalmente gratis. Incluye la clase totalmente gratis, vean de qué se trata, no hay letras chiquitas, nada más van, prueben, ven, y si les late, hay descuentos por el buen fin. Así es. ¿A qué número llaman? Tenemos oficinas en Guadalajara, en Monterrey y en Ciudad de México. Esta promoción aplica para Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. El teléfono de nuestras oficinas aquí en Ciudad de México, 5515-8970. Te repito, 5515-8970. O puedes mandar un WhatsApp, si estás en Guadalajara, en Monterrey o en Ciudad de México, al 552907-7007. Te repito el celular, 552907-7007. Las primeras 20 van a tener un descuento especial por buen fin. Pero muy buen descuento. Muy buen descuento. Exacto, no es así, muy buen descuento. Vamos a una pausa y volvemos con más. Tenemos un testimonio que viene a decirnos cómo ha mejorado su vida con la neurolectura. Regresamos. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando del analfabetismo en el siglo XXI, el analfabetismo funcional. Y nada más, como dato, ¿cuáles son los índices del analfabetismo funcional en México? Bueno, solo el 2% de los mexicanos tienen el hábito de lectura. Ahí en la torre. Imagínate. ¿2%? 2%. Solo el 5% domina una segunda lengua, según el Instituto Mexicano de la Competitividad. Eso se conoce como analfabetismo idiomático. Y hoy en día, muchos creemos que hay un idioma que es el preponderante, como el inglés, y hoy sabemos que existen más de 1.200 millones de personas que hablan chino mandarín. Es el nuevo idioma que hoy está marcando. Y recuerden que el chino mandarín, la escritura no es por palabras, sino es por símbolos, y la lectura es de manera vertical y no de izquierda a derecha. O sea, dicen que este idioma es el idioma que estará marcando las nuevas tendencias en el mercado mundial. Ahí en la torre. Pues sí, imagínate nada más. Me encantaría, si me lo permites, mi querido Antonio Hernández, darle la bienvenida a Edgar Romero. Él es médico cardiólogo iniciador del sistema de avance, que empezaste con 260 palabras por minuto. Edgar, bienvenido a Bien y Saludable. Muchas gracias. Eter, es correcto. Cuéntame, ¿y ahorita cuántas lees? Son alrededor de 1.716 por minuto aproximadamente. ¿Cómo le hiciste? ¿Dónde te enteraste? ¿Y cómo ha ayudado esto a tu vida, a tu práctica diaria? Pues bueno, yo iba rumbo a un congreso y escuché precisamente en la radio el programa, y por las características dije, yo necesito esto en mi vida. Y bueno, me presenté a las oficinas de avance y ahí me hicieron esta valoración, que fue realmente impresionante darme cuenta que no tenía la velocidad ni la comprensión que yo pensaba. Entonces, este fue el primer paso para tomar la decisión de ingresar inmediatamente a hacer el programa. ¿Cuánto tiempo estuviste y cuánto tiempo le dedicaste? O sea, tiempo en meses y en tiempo por semana. Bueno, sin lugar a dudas, como dice Antonio, son unos pequeños momentos lo que tú le dedicas en la semana. Son alrededor de media hora al día durante 12 semanas. Y con esto es un giro de 180 grados a lo que tú estás acostumbrado, a como te enseñaron. O sea, tú, imagínate todos los artículos que tienes que leer y todos los avances científicos. Pues ya es muy rápido, me imagino. Claro. Muy rápido y aparte lo comprendes, que eso es importante. Sí, definitivamente. Con este programa, pues yo leo más de lo que me gusta y leo más rápido de lo que no me gusta tanto. Entonces, eso también ha mejorado, pues, mucho. Un concepto que te mencionan en el curso es calidad de vida. Porque en medicina una de las cosas que decimos es, el médico que solo sabe medicina ni de medicina sabe. Entonces, nos gusta leer más cosas. A mí en lo particular me gusta leer de otras cosas, novelas, referencias históricas, etc. De la vida. Y esto me ayudó muchísimo. Con tus pacientes. O sea, sí ha habido un cambio impresionante en tu práctica clínica diaria, en tu vida personal, en tu calidad de vida en general. Sí, definitivamente. Ahora me dedico más en la investigación, en la parte farmacéutica. Y bueno, los protocolos de investigación son verdaderas Biblias. Y esto ha hecho que sea muchísimo más rápido y que pueda tener una comprensión espectacular. Ok. A ver, eso me encanta. Y qué, o sea, tú le recomendarías a la gente. Tú como gente que escuchó esto en la radio, ¿qué le recomiendas a la gente? O sea, tú ya que lo viviste. Tienes un micrófono enfrente. ¿Qué le dices? Yo creo que todo mundo debería de acercarse a este programa independientemente de su profesión, de su edad, ya que, pues, esto es una de las nuevas formas, como decía la carta, como bien nos comentaba Antonio, y que estén abiertos a desaprender lo que ya aprendieron en la escuela. No solo van a aprender a leer verticalmente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hay muchas técnicas y la verdad es que yo creo que es algo para todo. Yo creo que si esto yo lo hubiera conocido desde que fuera niño. No, bueno, desde que era estudiante. Exactamente, sí, no, 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 desde niños. Yo creo que esto es necesario para todos. Maravilloso, te lo agradezco mucho. Gracias, Edgar Romero, por tu testimonio. Gracias. Ya nos vamos.